¿Qué tal? Muy buenas tardes. A esta hora los Reyes ofrecen una recepción en el Palacio Real y allí en una conversación con los periodistas, el príncipe Felipe ha dicho que Cataluña no es un problema y ha pedido a todos que trabajen para rebajar tensiones y avanzar en la misma dirección. Precisamente allí, en el Palacio Real, se está hablando además mucho de otra de las grandes noticias del día, la concesión a la Unión Europea del Premio Nobel de la Paz. Y el ministro de Economía, Luis de Guindo, se encuentra en Tokio, donde asiste a la Asamblea del Fondo Monetario Internacional. Allí no ha descartado la posibilidad de revisar los objetivos de déficit si se intensifica la recesión. Y en los deportes, hoy juega. Pues a esta hora los Reyes ofrecen una recepción en el Palacio Real, asisten tanto el presidente del gobierno como el líder de la oposición y allí está nuestro compañero Luis Lianes. Se ha hablado... El de hoy ha sido el desfile más austero de la democracia, se ha gastado un 65% menos que el año pasado. En declaraciones a Televisión Española, el ministro de Defensa ha apelado a la unión de todos los españoles de Holanda Ferrer para... Pues coincidiendo con el día de la fiesta nacional, varios miles de personas se han concentrado este mediodía en Barcelona en defensa de la unidad de España y bajo el lema Cataluña somos todos. Y en este escenario los partidos catalanes calientan motores para las próximas elecciones del 25 de noviembre. En el País Vasco se han registrado incidentes esta mañana cuando miembros de una plataforma de extrema izquierda protestaban por una convocatoria de falange en Bilbao. Hay al menos... Y allí en la campaña electoral del País Vasco ha habido hoy referencias a la fiesta del 12 de octubre. El Partido Popular ha felicitado a la Guardia Civil en el día de su patrona, mientras que E.H. Bildu ha abogado por una república en Euskadi. Por su parte, PNV y PSE han reclamado sendos pactos para garantizar los servicios sociales y generar empleo. En Galicia el candidato del Partido Popular se ha subido hoy a la caravana de periodistas antes de participar en un mitin y el candidato de los socialistas gallegos se ha reunido con jóvenes. En Ponte Areas, en Ponte Vedra, donde a esta hora habla Núñez Feijó, se encuentra... Y hoy el ministro de Economía ha dicho que será en la reunión que se va a celebrar próximamente. El ministro de Economía, como decíamos, Luis de Guindos, ha dejado la puerta abierta a que en Tokio se pueda revisar próximamente los objetivos de déficit público. Tiene más información nuestra corresponsal en Asia Pacífico, Almudena Ariza. Y a esta hora en Estados Unidos, republicanos y demócratas hacen balance del debate que anoche enfrentó a los dos candidatos a la vicepresidencia. Fue un debate muy centrado en política exterior, pero todos los analistas coinciden en que tuvo más nivel, más nervio y más interés que el de la semana pasada entre Obama y Romney. Pues allí en Estados Unidos ya se mira hacia adelante. Al segundo debate presidencial de la semana que viene nos vamos a Washington, Lorenzo. En este comienzo del puente, en casi todas las carreteras de salida de Madrid se han formado retenciones. A primera hora había 20 kilómetros de atascos en la carretera de Burgos. Pues en algunos sitios, como hemos visto, este puente ha empezado con lluvias. Vamos a conocer, Mónica López, cuál va a ser la predicción para los próximos días. ¿Van a continuar esas lluvias? Un poquito en algunos sitios, aunque va a ir un poco mejor mañana. Vamos a tener que va a ser fresco además el fin de semana. Gracias, Mónica. Las fiestas del Pilar han animado a muchos turistas a visitar hoy Zaragoza. A primera hora de la mañana comenzaba la ofrenda floral, que va a terminar esta tarde, y en la que Sagrario Sainz se espera. Otra forma de aprovechar este día de fiesta es visitar edificios del Patrimonio Nacional, como por ejemplo el Escorial o el Monasterio de Yuste, porque hoy además la entrada es gratuita. También es gratis entrar en 15 museos estatales. La mayoría de los que van a viajar en este puente del Pilar han elegido destinos nacionales. Los que han aprovechado estos días para salir al extranjero apuestan por Europa y principalmente por tres capitales, París, Londres y Roma. Dentro de cinco horas la Agencia Espacial Europea va a lanzar dos nuevos satélites del sistema de navegación Galileo, que va a dar autonomía a Europa frente al GPS de Estados Unidos. Ambos satélites llevan un sistema de búsqueda y rescate fabricado totalmente en España. En el Festival de Cine Fantástico de Sitges, Daniel Carpasoro ha presentado Invasor, una historia sobre los traumas de la guerra. Protagonizada por Inma Cuesta, Alberto Amán y Antonio de la Torre, Invasor cuenta con la participación de Televisión Española. Aunque no había Photoshop, desde los inicios de la fotografía ya por 1839 se hacían retoques y montajes. Y las motivaciones eran las mismas que las de hoy día, artísticas, políticas y también comerciales. Para conmemorar sus 50 años de carrera, los Rolling Stone publican el próximo mes de noviembre un nuevo álbum con dos temas inéditos. Ya podemos escuchar uno de ellos, es Doom and Bloom, es la primera canción.